y hola qué tal chicos sean todos y cada uno bienvenidos aquí a free desgasto en este vídeo informativo histórico estaremos aclarando de una vez por todas cómo se hizo famoso el donato así es aclararemos las dudas de todos los que jugamos frefire sobre este gran youtuber así que comenzamos si queremos que el tío garena nos regale diamantes así como si estas cosas pasaran en primer lugar debemos aclarar que el país de origen del donato es venezuela el año en el que empezó a subir vídeos a la plataforma de youtube fue en el año 2015 se destacó por subir cosas como blogs retos y clash royale al inicio podría decir que su contenido era bueno hasta cierto punto ya que recaudaba buenas vistas en sus primeros vídeos subía contenido con su hermano sobre comida y sobre lo que estaba en tendencia en aquellos tiempos el tipo de contenido que subió es minecraft pokemon go retos fornite pub gta 5 vídeos de reacciones pero de lo que se trataba su canal en su mayoría era jugar clash royale en sus vídeos antes de que empezara a jugar frefire el canal del donato trataba más de clash royale ya que era uno de los juegos más famosos en esos tiempos siendo más exactos entre el año 2016 y el año 2017 sus vídeos lograban pasar las 100 mil vistas lo que es una buena cantidad en esos tiempos entre el año 2015 y el año 2018 logró un millón de suscriptores antes de subir frefire por cierto el primer vídeo oficial del donato jugando frefire fue lanzado el 6 de mayo del año 2018 con el título juego por primera vez frefire battlegrounds y gano una partida el vídeo dura cerca de 20 minutos siendo un vídeo que actualmente tiene más de 5 millones de visitas desde ese momento el donato creció más y más en youtube desde que subió su primer vídeo de frefire y un año después logró tener de un millón hasta 5 millones de suscriptores siendo el youtuber streamer sobre contenido de frefire con más público en su canal el canal del donato lograba crecer hasta 47 mil nuevos subs al día a veces rebasando el millón en un mes ha sido invitado a varios eventos de frefire como la copa de frefire eventos relacionados con la compañía garena ha convivido con youtubers que suben contenido también de frefire ha participado en torneos ganando en ocasiones y hasta ha hecho su propia copa donato teniendo hasta 300 mil espectadores en vivo conclusión bueno dejando claro todo lo explicado cabe decir que el donato es un excelente youtuber no me cabe la mayor duda su actitud su forma de jugar y la manera en cómo están hechos sus vídeos lo han llevado hasta donde está su contenido es único ya que se centra en jugar partidas y ganarlas para que así el espectador quede satisfecho de lo que vio aparte que muestra su persona dando una sensación de confianza y sin dudarlo la personalidad que tiene lo hacen digno de ser el youtuber sobre contenido de frefire más famoso que hay hasta la fecha y bueno eso ha sido todo mis hermanazos espero que les haya gustado el vídeo ya saben deja tu like suscríbete para seguirte trayendo más contenido relacionado a frefire y pues nada eso ha sido todo y yo les digo hasta la próxima y 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